¡Hola amigos! Estamos de vuelta en este canal y esta vez venimos a jugar Tricky Towers y pues no es más que un juego sino que va a ser explicación de lo que pasó la anterior semana, así que van a estar viendo un gameplay de un juego Tricky Towers en lo que les explico todo. ¿No? Pues miren chicos, la anterior semana, bueno esta semana que acaba de pasar, he estado un poco raro subiendo videos. ¿Por qué? Porque tal vez habrán visto que si me han puesto comentarios abajo en la descripción, no los he estado haciendo caso, cosas así. Y eso es porque esta semana que pasó, en la escuela tuve una semana de exámenes, la cual todos los videos que vieron ustedes eran ya pregrabados. Y había grabado hace tiempo y pues los tenía ahí por cualquier cosa, si necesitaba un video o algo así, pues ahí lo tenía ya grabado. Y eso lo hago para que ustedes no se pierdan o tengan todos los días un video. Y pues nomás les quería decir eso chicos y pues ya acabó, ya se acabó esta semana así que podré como seguir subiendo videos, grabar más. Ayer que fue viernes pude grabar un directo de Fortnite con Zymer, me acuerdo muy bien. Y pues ahora ya volví y espero pues estar grabando más seguido. Ya voy a empezar otra vez a grabar subnáutica, no más que no había podido seguir la serie por lo mismo, por la semana de exámenes. Que se me complicó bastante estar grabando y grabando. Y pues por eso saqué todos los videos que tenía ya pregrabados. Necesito tirar esta. Y pues chicos, nomás les quería avisar eso y pues aparte, noticias del canal. Pues yo pienso que voy a seguir con el canal, pues voy a seguir grabando y todo eso. Pero lo que sí les pido a ustedes es que me dejen en los comentarios si quieren algún tipo de juego, cosas así. Y pues ya, eso sería todo. Estarán viendo ahorita que ya acabo de perder el modo infinito de Tricky Towers. También les quería decir que si tenían alguna sugerencia de algún juego que me dijeran. Por favor, también. Y pues... ¿Qué más? ¿Qué más les digo? Abajo en la descripción están mis redes sociales por Facebook e Instagram. Y pues... Nomás es eso y noticias del canal, pues a ver, ¿qué otra noticia tengo? Voy a intentar meter más juegos, eso sí. Esa es una noticia que voy a tratar de meter más juegos al canal. Nomás que no estoy seguro cuáles les gustaría que trajeran, así que por favor déjenmelo en los comentarios. Ok, esto ya lo tengo, es así. Ahí está. Y también voy a empezar a tratar de subir Free Fire al canal. Y pues... Estas son como las noticias de mi canal. Y pues... Yo creo que ya sería todo, chicos. A ver, déjenme... Tengo una partida más en lo que me acuerdo de lo que iba a decir. Pues ya les dije lo que pasó esta semana. Porque estudié un poco como fuera del canal. Pues fue la semana de exámenes. ¿Qué más? Pues mi canal... Estoy pensando en cambiar de nombre del canal. De Ricardo Gamer a Richigamo18. Como lo tengo en mi Playstation, conocido como Richigamo18. Varias personas me han empezado a decir, cambia el nombre de tu canal. A Richigamo18. Yo les digo, pero si será buena idea. O eso, y pues la verdad no estoy seguro si vaya a ser buena idea para mi canal. Pero lo he estado pensando y tal vez sí, ¿eh? Que si ven... En el futuro que mi canal se llama Richigamo18. No se asusten porque voy a hacer el mismo. Pero nomás con diferente, ¿no? Y pues ya sería todo eso. Así que espero que les haya gustado este video informativo de mi canal. Yo sé que es muy cortito el video. Y que tal vez está un poco revoltoso porque me revuelven con las palabras. Pero pues nomás quería hacerles saber lo que pasó estas semanas. Y pues ya sería todo con esta ganada de dos partidas y con el imaginito. Ok, desbloqueamos algo más. Y pues con esto, espero que les haya gustado. Si es así, por favor, déjenme su like, comenten y compartan con sus amigos. Y suscríbanse para más videos de Triki Towers y de todos los juegos que vienen en camino. Y abajo en la descripción les dejo mis redes sociales como Facebook e Instagram. Y también les dejo el canal de mis amigos Symer y el señor Capsu. Ahí abajo en la descripción para que vayan y se suscriban. Y sin más que decir, nos vemos en el siguiente video o directo. Un saludo y hasta luego. Chao, chao. Y aquí les dejo mis videos anteriores. Videos random en mi canal. Suscríbanse y hasta luego. Chao, chao. Chao.